Acuario, ¿cómo estás? Es un gusto darte la bienvenida a tu Jardín Akashico. Yo soy David y en esta ocasión haremos tu lectura semanal para esta segunda semana de julio de 2024. Consultaremos amor y relaciones, trabajo y dinero, y mensajes espirituales para la vida cotidiana. Recuerden tomar únicamente lo que conecta con tu energía actual y lo que no, se lo dejamos al universo para que alguien más lo tome sin encajar nada a la fuerza. No olviden participar en el sorteo de la lectura de tarot completamente gratuita conmigo que estamos haciendo cada semana. Participar es muy sencillo, solo tienen que responder una pregunta que hago durante el video, casi siempre a finales y muy sencilla, y ya de esa manera participan. Este sorteo lo estaremos haciendo todo el mes de julio y después lo vamos a pausar temporalmente, ya que estaremos más ocupados con otras dinámicas en el canal. Abrimos apenas esta semana la membresía, pueden unirse como miembros con una paga mensual, pero un poquito más económica que la media, que lo normal. Ya tendrán acceso adicional a contenido que estaremos compartiendo para interactuar y más como comunidad, y también ustedes, si están en su corazón y en sus oportunidades, pues también apoyar al canal, ¿no? Estaremos haciendo en vivos, cápsulas, shorts, serie de preguntas y respuestas, diferentes dinámicas al mes. Están más que invitados, también les invito a mi nuevo canal que estoy abriendo, donde compartiré también tema espiritual, pero un poquito más relajado, ¿no? Más informativo y también más terapéutico. Justo la parte terapéutica, pues que la verdad, muchos se han quejado en el canal, porque prefieren nada más predicciones. Yo lo entiendo y pues están en todos sus derechos y tienen razón. Así que vamos a dedicar ese canal justo para eso. Están más que invitados, será un gusto que se suscriban y que nos acompañen. Bueno, todos se los dejo la información de este video para que lo puedan leer con calma. Comenzamos ahora sí ya con tu lectura. Acuario, traes mucha conexión con un Capricornio, ¿eh? Si tienes solo un ascendente Venus, conexión con ese signo, te invito a que escuches su lectura. Podré complementar y sellar algunos mensajes específicos. Me estás mostrando mucho como un animalito, como un armadillo, o un animalito así chiquito que incluso podría llegar a causarte un espanto, te asusta. A lo mejor podría llegar a ser hasta una rata o un animalito pequeño. En tu casa, en algún lugar en esta semana. Pero bueno, vamos a ver qué mensaje les deja ver amor y relaciones para Acuario, aquí y ahora, amor y relaciones. ¿Cómo está aspectada su energía en esos momentos, aquí y ahora? ¡Ay, Acuario! Tres excelentes cartas. Excelente el amor y las relaciones. Algunos están iniciando una nueva relación, ¿eh? Felicidades. Están con un brindis. Están conociendo a gente. Se están vulnerando, se están abriendo. Están conociendo sus límites y los de otras personas. Están saliendo de su zona de confort, porque eso también, el conocer a otra persona, amplía la perspectiva y abre puertas, tal cual. ¡Ay, qué bonito, ¿eh, Acuario? Felicidades. Deberías vivir una muy buena semana con tus seres queridos, con tu personalidad especial y con quienes te están rodeando en este momento. Vamos a ver el trabajo y el dinero para ti, Acuario. Aquí y ahora. ¿Cómo está aspectada tu energía, Acuario? Trabajo y dinero y mensajes adicionales de la vida espiritual. Mensajes de la vida cotidiana. Aquí y ahora. Ok. Pues mira, en resumidas cuentas, tu semana es muy buena. Me dicen mucho como 80 sobre 10. O sea, un 8 de 10 está excelente. Vas a tener también muy buenas oportunidades en el trabajo, a pesar de que haya conflictos. Por eso no es un 100 cerrado, ¿no? También porque a un nivel emocional ahorita estás cargando cierta desagrado o como si no conectaras tanto en este momento con tu trabajo, con tus actividades. Pese a que haya momentos que te alegras, que te hacen sonreír y eso te recuerda por qué haces las cosas. Ay, pues sí. A mí me gusta, a lo mejor imagínate, ser abogado, ¿no? Pero pues tiene toda la parte negativa de esto, el hablar con mis clientes, los juicios, por ejemplo, no sé. O sea, tú ahorita podías los últimos días venirte centrando únicamente en lo fatalista o lo negativo, lo que te desagrada de tu trabajo. Pero esta semana, principalmente aquí muestran un miércoles y un jueves, vas a recordar por qué estás aquí. Por qué te gusta esto o por qué te dedicaste a esto, ¿no? Sea, por ejemplo, esto del trabajo que mostraba como ser abogado, como cualquier otra actividad. Incluso tener hijos o tu familia o algo. Vas a recordar por qué a lo mejor te enamoras de esta persona, por qué decidiste confiar en tal cosa. No sé, vas a estar recordando las cosas importantes y te va a estar esto ayudando a seguir adelante, ¿no? Es muy bonito esto, también otras cartas, pero bueno, vamos a pasar mensaje por mensaje, ¿no? Primero, amor y relaciones. Comidas excelente, Acuario, lo que te desea de una celebración. Vas a estar celebrando con un brindis, va a haber alcohol en esta parte o bebida. Es algo que está bien aspectado, no muestran que pase a mayores y si llegas a emborracharte, pues afortunadamente, pues no. No hay lesiones ni nada que pase a mayores, ¿no? Es una celebración también, pues algo hasta familiares, porque también muestran que es durante el día. No es justo un momento de oscuridad o de más peligro, ¿no? Vas a estar conviviendo con las personas que amas, como veíamos, amistades que tenías rato que no veías, tu parejita, por ejemplo. Aquí muestran que va a haber también más conexión en ese sentido. Si tú traías ahorita una conexión un poquito fracturada o lastimada, en esa semana deberías estar mejorando eso. Debería haber más comunicación. Aquí dicen que tenían intereses en común, tenían el mismo deseo, pero quizá lo estaban manifestando de diferente forma. No había tolerancia en este pasado, por ejemplo, o las cosas no habían estado muy claras para ambos. Y simplemente, pues, también podían pasar por una mala racha. El hecho de que en este momento se den la oportunidad de platicar, de conectar, ayuda a que se den cuenta de que, pues, tienen el mismo fin, el mismo bien en común, ¿no? Entonces, en esto van a ser como mancuerna, van a ser un apoyo, porque también tiene como hasta la cavidad laboral, ¿no? Como un acuerdo, tú y tu pareja. Y esto va a estar excelente. Y este acuerdo también puede que sea el inicio de una nueva relación, ¿no? Van a estar formalizando su unión o su noviazgo. Está excelente esto, la verdad, Acuario. Si tú ahorita tú no tienes una persona o no te interesa el amor, pues, en esta semana deberías vivir un buen momento con las personas que te rodean. Amistades en el trabajo o tu familia, vas a estar agradeciendo. Es muy bonito porque el sol habla justo de eso, la gratitud y la bendición. El tener ahorita lo que necesitamos y darnos cuenta de eso, ¿no? Porque hay veces que tenemos y no nos damos cuenta y no agradecemos. Acuario, tú vas a estar agradeciendo, te vas a dar cuenta de todas las bendiciones que hay en tu vida. En base a eso, tú también vas a actuar con valentía y victoria. Aquí dicen que algunos también van a pasar a la acción con una persona que les interesa. Para los que a lo mejor esta victoria todavía no es una realidad. Si tú ahorita te declaras, pues, pasas a la acción con una personita especial y no llega a mayores. En esa parte dice que hay un aspecto de tu vida espiritual que tienes que sanar o trabajar antes de poder conectar ya sea o con esa persona o con otra más, ¿no? Porque justamente empezamos muy bien con mucha conexión con otras personas. Si está la pareja presente, si hay un trabajo en pareja y en común, tienen intenciones similares. Y aquí sí hay una relación mutua, un aprecio recíproco, ¿no? Pero justamente finalizamos con más independencia y con más soledad, con esto de la sacerdotisa, que nos exige más visión espiritual. Nos invita a pasar más tiempos en silencio para leer, para estudiar, para prepararnos. Así que empezamos bien la semana con conexión con los demás y finalizamos la semana ya del sábado en adelante, que muestran desde un 13 hasta un 16 de julio. Momentos donde quizá quieras pasar más tiempo a solas, quieras ausentarte, no tengas mucho deseo o fuerza para conectar con las demás personas. Aquí hasta dice como hasta vecinos o algo. Es como si también algo te cansara o te fastidiera o también incluso tienes más trabajo y pues no puedes pasarte la de fiesta en fiesta, ¿no? Muestran mucho que en esta parte vas a ver el número 222 en repetidas ocasiones. Ahí está muy presente ese número, ¿eh? 222 y el 333. Traes mucha conexión también con un Libra y con un Géminis. Toma esto cómo te resuena. Bueno, está bien aspectado el amor, como ya vimos, súper bien aspectado, porque también justo cuando te alejas y te encierras en tu cuevita, tú te sientes bien con eso. No es una soledad que te lastima y te hace llorar. Es algo que tú decidiste porque lo necesitabas, ¿ok? Vamos a pasar con el trabajo y el dinero, Acuario, porque esto está yendo muy rápido. Excelentes cartas de solecito. Y en el trabajo también. Estás comenzando algo nuevo. Hay algunos de ustedes, Acuario, que ya recibieron una llamada, una noticia, un mensaje. Hay algo que va a cambiar. Y ya comenzaron los primeros pasos. Esta semana comenzó eso. Te lo muestran con la carta del mundo. Estamos abandonando la piel muerta de nuestro pasado. Estamos ahorita rejuveneciendo. Estamos renaciendo en esta parte porque estamos atravesando el portón. Estamos abandonando puertas que se cierran y nuevas que se van a estar abriendo. Y nos dicen que tenemos la capacidad y lo necesario para afrontar esta nueva realidad. Esos nuevos cambios que estamos viviendo, ¿no? Estos cambios que yo te decía como llamadas, mensajes. Puede que tú lo recibas y tú ya sepas o tengas una fecha ya en el calendario de en ese día voy a renunciar. En ese día me van a correr casi casi, ¿no? O en el trabajo se podrá presentar un cambio. Me mueven a otra área, me recortan el suelo o me lo aumentan. Ahorita hay cambios que deberían ser para tu mayor bien. Pero pues a lo mejor al principio no llegan con esa etiqueta, con esa apariencia de bueno para ti. Y en este momento a lo mejor tú lo ves como lo peor de lo peor o algo negativo o injusto. Pero déjame ver sus maestros que no lo estás viendo ya, sí. A lo mejor la semana pasada cuando lo recibiste, sí. Pero en este momento estás mucho más optimista y confiando en que estás en el camino correcto. ¡Ay, qué bonita carta, eh! Definitivamente del miércoles al viernes van a ser quizá tus mejores días de esta semana. Va a haber solecito, va a haber un compromiso, va a haber celebración, va a haber una boda. Vas a estar vestido de blanco. De eso también nos está hablando de un aniversario, de una fecha importante para ti que vas a estar bendiciendo, agradeciendo y festejando. En el trabajo después de esta celebración sí muestran que se puede llegar a presentar un conflicto, una discusión interna. Esto tiene que ver con una pelea. Hay gente que quiere aparentar, quiere quedar bien con los jefes, ¿no? Y aquí muestran que tú no tanto. Es como si esto a ti casi no te importara o ya te diera igual, ¿no? Pero pues sí, las otras personas al momento en que quieren destacar y quieren pues de alguna forma sobrevivir, pues sí te pueden llegar a echar tierra, te pueden llegar a menospreciar o incluso hasta humillar. Es algo que la verdad es que tú sabes cómo resolverlo, tú sabes dar la vuelta. A ti no te afecta esto. Incluso si llegara a pasar, tú sabes cómo resolverlo y encuentras las palabras adecuadas. Eso es excelente porque a un nivel espiritual te muestran con una facilidad de palabra tremenda. Vas a saber doblar las cosas, sabes darle la vuelta, sabes salirte de esto victorias a victorios. Y justamente quiero dejarte con eso, ¿no, Acuario? En esa parte del conflicto, ¿qué pasa arriba? La otra carta que tenemos como dominante te dice victoria. Tal cual y justamente es en el mismo page. En este basto de pelea, de discusión de que todos contra todos, tú llegas y te impones con tu victoria. Tú vas a salir ganando de todo esto. Así que no te preocupes, no te sugestiones, Acuario, que ahorita tú tienes todo a tu favor en esta semana. Estás siendo casi casi como el consentido de Dios en esta ocasión o de tus maestros espirituales. Finalizando también en el trabajo con mucha carga, eso sí es lo que te decía. A lo mejor en el amor y en las relaciones, tú vas a querer ausentarte un poco, vas a estar algo más ocupado y justamente tiene mucho que ver pues con las responsabilidades. Ya ni vas a saber de dónde sacar tiempo extra porque tienes mucho que hacer. Estás aceptando trabajo de aquí y de allá y así te juntaron las actividades. Te toma esto en consideración a tiempo para que tú lleves tu agenda. Te recomiendan eso tus maestros. Y antes de aceptar el trabajo y decir que sí, ves tu agenda y ves si te va a dar tiempo. Y ya incluso si ves que los tiempos están muy apretados, tú comunicarlo desde el principio. ¿Sabes qué? Pues a lo mejor sí lo puedo hacer, pero me voy a tardar más de lo que tú esperas. Y ya, te recomiendan que tengas eso presente ya que sí estarías muy ocupado en este momento. Y ya, para finalizar porque puedes hacer una lectura bastante fluida. Son mensajes muy claros y transparentes y muy favorables para ti, Acuario, en esta ocasión. Al principio se te dicen que justamente venías cargado en una situación un poquito difícil, algo de dolor emocional, algo que también ocultabas porque durante el día te sonreías o te intentabas mostrar bien y fuerte, ya sea por el bien de las personas que te rodean para que no te pregunten, ya sea tú como para mantener esto a flote o porque simplemente no querías dar explicaciones. Comenzamos muy bien aspectados con esta energía de la luna que ya se está yendo porque está dando paso justamente al sol. La tristeza y llanto es muy importante y se agradece el sacar las emociones. Pero ya que tú lo transmutaste, ya que tú lo liberaste, es momento, pues sí, de la alegría y de la dicha como ya lo mostraron en el amor y las relaciones. Vas a tener mucho trabajo como mostraban las cartas del miércoles al viernes, aunque esté bien aspectado, pero sí va a ser un trabajo constante. Tú trabajas y recibes, eso también es bueno porque tu paga va a estar llegando muy rápido. Te dice, no te preocupes, no se va a retrasar. Y si ya se retrasó, en esa semana deberías estar recibiendo muy buena parte, sino es que incluso ya el total de esta paga o de lo que te deben. Finalizamos tu lectura espiritual justo con esta independencia y con esta fuerza de voluntad y con esa facilidad de palabra que veíamos justamente en esta discusión. Tú vas a ver cuál es la respuesta correcta y la vas a llevar a la práctica, ¿no? Finalizando así con la carta de la fuerza. Excelente carta, muy muy buena. Hay algunos que así podrán llegar a tener cierto conflicto con algún animalito. A lo mejor un rasguño, una herida o algo que puede pasar a mayores con su mascota o con un animalito de la calle. Es algo que también ustedes se pueden llegar a estresar porque para muchos no van a ser ustedes sino una persona cercana a ustedes que le muerde un perro quizá, que se cae o un animal lo empujó o algo y puede llegar a presentarse con un animalito o con algo, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el armadillo que veíamos hasta el principio. Creo que sería un armadillo, ¿no? O un animalito con un ruedor pequeño. Pero bueno, así está presente en esta ocasión. Ah, y me están mostrando muy claramente que esa ratita que mostraban era posiblemente la rata que está aquí en el trabajo. Ese conflicto en donde alguien pues nada más por zafarse nos echa la pelota y cree que se va a salir con la suya. Pero bueno, aquí no te preocupes que también hasta muestran karma, ¿eh? Tú traes una protección, Acuario. La sacerdotisa te dice que tus días espirituales están presentes contigo y con ese sol también es más que claro. Así que no te preocupes que la verdad va a caer y también la justicia. Bueno, Acuario, excelentes cartas. Traes mucho infinito también. Infinito. Con la carta de los de oros y la fuerza. Traes muy despierto tu chakra corona. Aprovechalo para hacer meditaciones o conexiones más avanzadas. Una meditación que tú conozcas, ir a misa, un ritual. Algo que a ti te ayude a conectar con algo más espiritual y más profundo. Hasta esotérico, ¿eh? Algo que tenga que ver incluso con la magia o con la alquimia. Estará muy bien aspectado, principalmente ya los últimos días del sábado a lunes, martes de la próxima semana. Como veíamos, del 13 en adelante de julio vas a traer una excelente vibración para estos temas. Bueno, ahora sí vamos a ya finalizar tu lectura, Acuario, con tu espíritu animal. Déjame saber en comentarios qué carta te sale con este oráculo, Acuario. Y de esa manera estarás participando en el sorteo. Muchísimo éxito. Y bueno, vamos a ver cuál es tu animal de poder en esta semana, aquí y ahora. Acuario, tu espíritu animal, en esta ocasión, es el Ruiseñor. Y el Ruiseñor te dice, el amor siempre se mantiene cerca de nosotros. Qué bonita carta, porque justamente en el amor estás muy bien aspectada. Aspectado con esta carta de celebración, de brindis. Vas a ver gente que tenía tiempo que no veías, tus hijos, tu familia o tu pareja. Y esto va a alegrarte. Incluso te puedes sacar hasta una que otra lágrima. El Ruiseñor te dice, el amor se mantiene siempre cerca de nosotros. Qué bonita carta. Incluso en esta parte le estás mostrando tu habilidad en alguna disciplina artística, hasta arte, marcial o un deporte. Te están diciendo que si tiene tiempo que no lo has practicado, lo puedes retomar en este momento. Te caería muy bien. Darle más oxígeno a tu cuerpo. Inflar esos pulmones para cantar. Para expresarte y decir cómo te sientes y quién eres tú. El Ruiseñor también me está diciendo ahorita un mensaje de otra carta que dice que cantes tu propia canción. Esto significa, sé honesto. Exprésate cómo te sientes y lo que tienes por decir. Excelentes cartas, Acuario. De todo corazón espero que puedas conectar con estos mensajes que hayas encontrado. Las palabritas o los mensajes que tus días y maestros te tenían que compartir en esta ocasión. Gracias por llegar hasta esta parte conmigo. No olvides dejarme saber en comentarios qué espíritu te salió en esta ocasión. Y de esa manera también participas en el sorteo. Bienvenidos a los nuevos suscriptores que van llegando al canal. Y es la primera vez aquí en su jardín Akashicos, espacio de sanación espiritual. Cuídense mucho y nos estamos viendo muy pronto. Si el universo lo quiere, por una vida feliz y consciente. Que así sea, así es, de hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego.